Claudio vive en Madrid y una vez al año se hace una girita por Argentina. Esta gira va a comprender creo que alrededor de 30 shows. Y bueno, vamos a tenerlo el domingo 15, hora de mayo, acá en el bar. Ayer estuvo tocando en NET, no sé si lo viste, nunca es tarde. Anduvo de gira también promocional por Vorterix, por Rock and Pop, así que... Bueno, agradecerle porque acá del lugar que va nombra al bar, nombra a Salto. Así que bueno, esperándolo el domingo y el show lo va a estar abriendo el grupo de cámaras de la Escuela Municipal de Música. Van a tocar los chicos que estudian ahí y van a ser tres sets, digamos, de chicos estudiantes de música. De uno o dos temitas cada uno. Va a ser un show que va a durar alrededor de una hora en total, de los chicos. Y después arrancaremos con Claudio Gavis un ratito más tarde. Realmente algo muy lindo para los chicos, poder estar a la par de un músico realmente impresionante. Y sumado a eso, tocar en un bar que genera cultura a diario. Y también dándole la posibilidad a la gente de que pueda escucharlos. Sí, por supuesto. La idea fue esa, fue de integrar a los músicos de Salto acá al bar. Y bueno, compartiendo escenario con este tipo de músicos. Y bueno, y que vayan sabiendo lo que es la madera, ¿no? Después los vas a tener todos los fines de semana tocando acá, me imagino. Bueno, porque vengan, no hay ningún problema. Vas a tener música en vivo en Music Room. Cuando quieran, no hay ningún problema. Contanos, Ale, cómo es la metodología, si es que todavía quedan entradas, para poder adquirirlas. Bueno, está bien que preguntes eso, porque se están viniendo muchas entradas fuera de Salto. Entonces, más que nada, avisarles a los padres de los chicos, familiares de acá, de los que estudian en la banda. Porque por ahí piensan que vienen a último momento y van a tener lugar, o se van a venir y sentar. Y no es así, es con reserva, son solo 80 entradas a la venta. Así que se están vendiendo muchas entradas en Arrecife, en Pergamino, en Colón. Así que les recomiendo a los padres que quieren ver a sus hijos o familiares que vengan a reservar. Así ya tienen su mesa guardada. ¿No reiterás el teléfono o los puntos de venta? Sí, el punto de venta es acá, Music Room, y el teléfono 1541-7709. Muy bien. Nosotros te agradecemos, Ale, por siempre estar trayendo artistas a nuestra localidad. Y estaremos el domingo acompañándolos. Dale, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!